¿Qué es lo que buscas de mí? ¿A qué has venido? No soy plato de segunda mesa, ¿qué te has querido? Lo que ya se te olvidó, que fuiste tú la del error Que me humillaste y de mí te burlaste y ahora vienes a pedirme perdón Por lo visto te salieron mal los planes que tenías Y aquel tonto por quien me cambiaste, no fue lo que suponías Hoy por fin se te abrieron los ojos, aunque un poco tarde Mi corazón te desprecia, ya no vuelvas a buscarme No te juzgo ni te pienso odiar, pero sí toma en cuenta Que si ayer tú te portaste mal, la vida te lo regresa No te acuerdas cuando me decías que yo no valía Que yo era un simple juguete con el que te divertías Ya no tienes nada, se te quitó hasta lo bonita Y no me mires así, con esa cara Tus chantajes yo no me los trago, no sirven de nada A poco no te da vergüenza, venir llorando hasta mi puerta Para pedirme, rogarme que vuelva Lo siento mi amor, para mí ya estás muerta Por lo visto te salieron mal los planes que tenías Y aquel tonto por quien me cambiaste No fue lo que suponías Hoy por fin se te abrieron los ojos, aunque un poco tarde Mi corazón te desprecia Ya no vuelvas a buscarme No te juzgo ni te pienso odiar, pero sí toma en cuenta Que si ayer tú te portaste mal, la vida te lo regresa No te acuerdas cuando me decías que yo no valía Que yo era un simple juguete Con el que te divertías Ya no tienes nada, se te quitó hasta lo bonita No te acuerdas, no tienes nada, se te quito odiar Gracias por ver el video